La música ranchera tiene muchos años, muchos años y yo creo que desde que alcanzamos a tener conciencia la estamos viendo la música ranchera y yo creo que va a seguir igual la música. Porque la banda, la música ranchera la banda la toca, entonces mariachi, banda o tríos o grupos musicales tienen la música ranchera, así que la música ranchera todo el tiempo va a estar viva para mí. Yo creo que tenemos un público muy maravilloso a quien debemos de agradecer estos premios que votan por su artista favorito. Se hablaba de un pique con recodo, pero en los últimos tiempos ustedes están ganándole todo al recodo, ¿no? Pues yo no sé, yo no sé, usted lo dice, porque son nuestros amigos, recodo, pues es un nombre muy grandísimo y pues una empresa muy grande y pues andamos en el trabajo y pues ellos hacen sus cositas bonitas y nosotros también. ¿Cuántos años de trayectoria ya? Pues ya ha bastantes años, hay 31 producciones, 31 discos ya al mercado, que son más de 300 canciones ya y pues tenemos un soporte ahí que nos ha hecho el público de éxitos. ¿A quién le van a dedicar los premios? Primeramente a Dios y de ahí a mis papás y a mi familia que nos apoya. Oiga, ¿y usted no ha pensado en el retiro como el santo peronante? Pues Dios me va a decir cuándo. Dios es el que pone la varita aquí, hasta aquí llegaste, sí, pues hasta ahí vamos a llegar, no le vamos a, no vamos a detener el tiempo, no podemos. ¡Gracias por ver el video!